En un reciente caso, se ha concedido la libertad provisional al individuo acusado de agredir mortalmente a otra persona durante un concierto de Carol G. El incidente ocurrió en un evento de gran afluencia, y el agresor enfrenta cargos graves. La decisión de liberarlo provisionalmente se ha tomado mientras se continúa con el proceso judicial y la investigación del caso. La liberación provisional del agresor ha generado controversia y preocupación pública, dado el carácter grave de la agresión y el impacto del incidente en la seguridad de eventos masivos. El acusado deberá cumplir con ciertas condiciones impuestas por el tribunal, como presentar informes regulares y abstenerse de contactar a las víctimas o testigos. El proceso legal seguirá su curso para determinar la responsabilidad penal definitiva del agresor. Durante el proceso judicial, se espera que se presenten pruebas y testimonios que aclaren las circunstancias del ataque y la posible intención del agresor. Las autoridades también investigarán medidas de seguridad y protocolos en eventos similares para evitar futuros incidentes. La comunidad y los familiares de la víctima están atentos al desarrollo del caso, y el tribunal decidirá si el acusado enfrenta juicio y la posible pena correspondiente en función de las evidencias y la ley.